Buenos días, bienvenidos todos. Después de estos sonidos tan necesarios de agua y tan bienvenidos, es un placer para mí inaugurar la quinta edición del Encuentro Anual de Cultura y Ciudadanía, un programa del Ministerio de Cultura y Deporte que tiene como finalidad promover el acceso universal y la participación ciudadana en cultura. En esta ocasión, como todos sabéis, vamos a reflexionar en torno a un tema que es fundamental para nuestra sociedad y que es precisamente el debate sobre el espacio público. Quiero antes de nada agradecer lo primero al Ayuntamiento de Madrid y en concreto a la directora del Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid, a Rosa, la cesión de este espacio tan emblemático que la Ciudad de Madrid recuperó para la cultura en 2005 para que sea la sede, una vez más, de este encuentro. También quiero agradecer a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez y a su directora, a Luis, para que nos acoge hoy en esta Casa del Lector. Este auditorio va a ser una de las sedes del encuentro que durante dos días nos va a acoger a todos aquí. Y quiero también agradeceros a todos vosotros el estar aquí hoy porque la verdad es que es muy gratificante ver cómo año tras año este encuentro va creciendo. Esta vez, esta edición, si no me equivoco, ayer por la tarde teníamos 570 reconfirmaciones, es decir, personas que ya sabemos que están aquí hoy, que van a venir, que van a participar, por lo tanto es estupendo y como os digo, muy gratificante trabajar sabiendo que este proyecto se consolida año tras año y que sobre todo cuenta con aceptación y por todos vosotros es una actividad que consideráis importante, que valoráis y a la que venís año tras año. A lo largo de estas dos jornadas que comenzamos ahora vamos a destacar el papel de la cultura como elemento regenerador y dinamizador del espacio público y su importancia como elemento de cohesión social. El comité académico de este quinto encuentro lo han formado Maral Kekehan, Pablo Berástegui, María Arana, Sergio Rodríguez, Julio Gómez y Benito Burgos. A todos ellos también quiero agradecer el trabajo que han realizado a lo largo de los últimos meses, la elección de más de 80 ponentes y proyectos que forman un completísimo programa en el que vamos a abordar una serie de cuestiones en torno al concepto del espacio, definidas o divididas en cuatro grandes ejes. El primero, cuerpos de apropiación. El segundo, comunidades, construcción, gestión. El tercero, ecosistema, cultura, naturaleza. Y el cuarto, prácticas culturales, creación y participación. Como subraya Pablo Berástegui, en el artículo que se incluye en el programa, el comité académico ha diseñado el contenido del programa asumiendo que el objetivo último de la cultura debe de ser siempre mejorar la ciudad existente. Los proyectos de innovación urbana impulsados desde la ciudadanía sabemos que fomentan el espacio público, relaciones de igualdad y favorecen la inclusión. Se constituyen, por lo tanto, como espacios efectivamente comunes. Y eso es lo que queremos aquí destacar en estos dos días. En estas jornadas vais a tener, vamos todos a tener la ocasión de conocer múltiples experiencias, tanto en el ámbito urbano como rural. En ese sentido, quiero destacar la buena respuesta que ha tenido a la convocatoria de este año. No solamente, como os comentaba al principio, tenemos muchísima audiencia, sino que también hemos tenido más de 150 propuestas recibidas y por primera vez se ha abierto la propuesta a Portugal. Vamos a descubrir, a través de los proyectos seleccionados, prácticas basadas en el intercambio y las nuevas relaciones entre las instituciones públicas y las comunidades locales. Vamos a poder comprobar la eficacia de la cultura como dispositivo de adaptación al medio y la fuerza del espacio público para favorecer el diálogo intercultural y también intergeneracional. En esta edición, también continuamos la línea de acciones culturales abiertas a todo el público en el entorno del encuentro que iniciamos el año pasado en la cuarta edición que tuvo lugar en la Plaza de Daoiz y Velarde, aquí en Madrid también. Como novedad principal, vamos a incorporar un espacio de exposición de proyectos en el que también vamos a impulsar la posibilidad de colaboración entre los distintos proyectos que se presenten y la generación de redes que consideramos tan importante entre gestores culturales. Y por último, vamos a dedicar un espacio en el programa a informar sobre los avances que hemos realizado en este último año en el proceso de elaboración del libro blanco de la creación, formación y desarrollo de públicos en la cultura. Presentaremos los trabajos, como recordaréis, este es un proyecto que parte de una iniciativa de la Comisión de Cultura del Congreso y que estamos llevando a cabo con la participación de multitud de agentes y expertos del sector cultural, las comunidades autónomas, con el fin de finalmente tener un texto consensuado por todos. No os entretengo más, vamos a dar ya entrada a la programación y lo haremos con la ponencia que va a impartir Joan Nogué, la construcción social del espacio público, el paisaje como bien común. Creo que todos conocéis a Joan Nogué, catedrático de geografía humana de la Universidad de Girona, director del Observatorio del Paisaje de Cataluña, especialista en estudios de paisaje cultural y pensamiento geográfico territorial, es codirector de la colección de libros Paisaje y Teoría y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Jaume I de Urbanismo. Antes de dar la palabra a Joan Nogué, se la voy a dar a Benito Burgos porque tiene algunas cuestiones prácticas que contarnos. Benito, cuando quieras o cuando puedas. Muy buenos días a todos. Gracias de nuevo por venir un año más a todos los que estéis aquí y también a aquellos que nos seguís en la distancia en streaming. Y gracias también a todo el equipo de la Subdirección de Cooperación Cultural con las Comercias Autónomas y especialmente a todo el equipo de Cultura y Ciudadanía y la empresa Agentes y Freelance que están trabajando también estos días con nosotros. El esfuerzo que están haciendo es, hay que reseñarlo y subrayarlo. Muy rápidamente, cuestiones prácticas y de intendencia. Aquí iremos viendo también a lo largo de estas dos jornadas. Tenéis ahí la clave Wi-Fi para todo el público, abierta al público. Hay streaming directo, lo recuerdo también por si tenéis compañeros, colegas, amigos que nos quieran seguir en la distancia. Tenéis una app también disponible tanto en Apple como en Android donde hemos construido una plataforma con todos los recursos que vais a necesitar o vamos a necesitar durante el encuentro. Ahí podéis encontrar no solamente la agenda, reseñas de todas las mesas, ponentes, etc. Tenéis también durante dos días la pieza Sonópolis que hemos podido disfrutar esta mañana también en el paseo desde el hotel hacia acá. Os invito a escucharla también porque es una pieza maravillosa construida con muchísimos sonidos de ciudades del mundo. Es una pieza de Francisco López, que es un artista español, pero de relieve mundial. Tenéis también una herramienta de networking con los proyectos que están en Espacio Expositores cuya finalidad fundamentalmente es darse a conocer y buscar colaboraciones. Entonces con ellos podéis también agendar citas, reuniones, etc. Vía app. El streaming también lo podéis seguir desde la propia aplicación. También los podcast de radio que vamos a ir subiendo a partir del trabajo de los increíbles Hull durante esta mañana y mañana por la tarde. También la tradición simultánea para las ponencias que así lo requieran. También el mostrador de aquí de la casa tenéis auriculares para aquellos que no los hayáis traído. Y después también hemos incorporado una herramienta que se llama Participa donde de forma muy sencilla podéis acceder y queremos también que desde vuestra posición podáis participar y compartir el pensamiento también con el resto de compañeros. Hoy será una pregunta muy sencilla que es meter un concepto clave en dos palabras. Mañana quizá podemos a la mañana también visualizar qué conceptos, qué ideas nos han parecido más interesantes y mañana quizá también vamos a formular una pregunta diferente, más abierta, en modo propuestas para el espacio público y a ver después cómo las podemos también poner en valor después del propio encuentro. El café será en el espacio de exposición, aquí a las once y media. También la comida que habíamos previsto fuera pero por el tiempo la tenemos que hacer dentro. Y en ese momento abrimos también de forma casi oficial, si queréis, todo ese espacio de exposición que os animo a visitar. Es un espacio abierto al público también a la hora de tarde, por lo tanto si queréis traer amigos, colegas, etcétera, pues también lo podéis hacer, os animo a hacerlo. Las comidas, la de hoy al menos será también nuevamente dentro por el tiempo. El afterword también a las siete y media, os lo recuerdo. Y después el karaoke de Anto Rodríguez que va a ser fuera pero finalmente lo haremos también en el espacio de exposición en la nave de Intermedia. Y en principio eso es todo. También habrá algunas sorpresas que tampoco tienen mucho sentido desvelar, las seguiré descubriendo vosotros durante todos estos dos días. y nada más, que disfrutéis muchísimo, que disfrutéis un montón y muchas gracias de nuevo por venir y por confiar también en Cultura y Ciudadanía y el programa que hemos, con mucho cariño, hemos hecho, ¿no? Digamos, nos hemos hecho para todos. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la amable invitación de los organizadores de este quinto encuentro Cultura y Ciudadanía que me llevó a través de la directora general y de la mano de Benito Burgos, un verdadero dinamizador cultural en mayúsculas. La verdad es que no abundan hoy en día los foros de ese tipo y menos fuera del ámbito académico, donde quizás sí se debaten algunos de los temas que vamos a tratar en los próximos dos días, pero con mucha menos difusión y con mucho menos impacto y lo que es peor, suelen ser mucho menos abiertos, menos transversales y menos interdisciplinares. Enhorabuena, pues, por esta extraordinaria iniciativa. En los poco más de 30 minutos que se me han concedido, voy a intentar transmitiros algunas ideas en torno al tema central de este encuentro, en el espacio público, a partir de mi propia experiencia teórica y práctica, profesional y personal, en torno a un concepto a la vez tan concreto y abstracto, tan subjetivo y tan objetivo, tan individual y tan colectivo, como es el paisaje. Yo he llegado al espacio público a través del paisaje y es de ese recorrido del que quiero hablaros. Es a través de la reflexión teórica y de la aplicación práctica del concepto de paisaje como he llegado al convencimiento de que el espacio público es el resultado de una construcción social y cultural continuada, con vaivenes, con avances y retrocesos. No es una condición inmanente, ni estática. No nos viene dada, no es una construcción social y cultural, es un work in progress, es un hecho geo-histórico para nada universal, sino condicionado por un específico contexto histórico y geográfico, exactamente igual que el paisaje. En efecto, todo paisaje, en tanto que proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado, es un producto social. Los paisajes están constituidos por lugares que encarnan la experiencia, las aspiraciones de los seres humanos. Y estos lugares se van transformando en centros de significados y en símbolos que expresan, que transmiten pensamientos, ideas y emociones de muy diversos tipos. El paisaje, por tanto, no nos muestra sólo cómo es el mundo, sino que es también una construcción de ese mundo, una composición de este mundo, una forma de verlo. Ahora bien, las miradas sobre el paisaje no son gratuitas, sino que se construyen socialmente y responden a una determinada forma de apropiación del espacio. Existen múltiples formas de mirar el paisaje, simultáneas, diversas y muy a menudo totalmente opuestas. Los paisajes se construyen socialmente en el marco de un complejo y cambiante contexto de relaciones de poder, esto es, de género, de clase, de poder en el sentido más amplio de la palabra. La mirada, entre comillas, sobre el paisaje es extraordinariamente compleja y en ella interactúan muchas identidades sociales diversas. Y no sólo eso, sino que también influyen factores tales como la estética y los valores dominantes en un momento y en un lugar determinados. A menudo, sólo vemos los paisajes que deseamos ver. Es decir, aquellos que no cuestionan nuestra idea de paisaje construida socialmente. Dicho de otra manera, buscamos en el paisaje aquellos modelos, aquellos arquetipos que tenemos en nuestra mente o que más se aproximan a los mismos. Por eso estamos rodeados de paisajes incógnitos e invisibles, o mejor dicho, no visibles, para algunas miradas. Son aquellos paisajes que, por diversas circunstancias, nos pasan desapercibidos. Paisajes invisibles para unos, pero perfectamente invisibles para otros. Son, entre otros, los paisajes fugaces y efímeros de las metrópolis contemporáneas, los paisajes del miedo construido socialmente, los paisajes de la ciudad oculta, los paisajes del cuerpo, que también conoce a Almudena Hernando, o también los paisajes de la nostalgia y del recuerdo tan presentes en las diásporas y en las migraciones forzosas. Y así es, aunque no seamos conscientes de ello, aunque no los veamos ni los miremos, lo cierto es que nos movemos a diario entre paisajes incógnitos y territorios ocultos, entre geografías invisibles sólo en apariencia. Las geografías de la invisibilidad, es decir, aquellas geografías que están sin estar, marcan nuestras coordenadas espaciotemporales, nuestros espacios cotidianos existenciales, tanto o más que las geografías cartesianas visibles y cartografiadas, propias de las lógicas territoriales hegemónicas. Y, sin embargo, ahí están, en nuestros sueños y quimeras, y también en el tozudo escenario de nuestra cotidianeidad. Son las otras geografías, las que contienen los otros paisajes. Los grandes espacios urbanos y metropolitanos contemporáneos están plagados de estas otras geografías, a menudo en forma de zonas inseguras, indeseables, desagradables, y por ello mismo fácilmente sorteables y escamoteables a la mirada. Son los territorios de la ciudad oculta que sólo entrarán en escena cuando, por diversas circunstancias, el espacio que ocupan se convierta en apetecible, bien por procesos de especulación, de gentrificación, bien por otras vías. También hallamos estas otras geografías en esa España vacía de la que tanto se habla. Más de la mitad del país se ha descartografiado, se ha convertido en tierra incógnita, en un espacio en blanco, ha perdido su identidad, está perdiendo su toponimia, está perdiendo sus lugares, está perdiendo su sentido de lugar. Más allá de estos territorios ocultos, casi con predimitación, emergen en la ciudad contemporánea otro tipo de geografías y de paisajes invisibles basadas en redes espaciales extraordinariamente dinámicas y variadas que pocas veces tenemos en cuenta. Ahí están, por ejemplo, las geografías de la noche, las geografías de la sexualidad y sus correspondientes cartografías del deseo, las geografías de los mendigos y vagabundos, de los músicos callejeros, de las ventas y de los mercados ambulantes no autorizados, las geografías de las tribus urbanas, en definitiva, un sinfín de redes espaciales que configuran otras geografías, a veces incluso con un cierto carácter disidente y alternativo y casi siempre heterodoxas, desconocidas y vistas con recelo por su carácter transgresor, nómada, de muy difícil localización y delimitación geográficas y por lo mismo fuera de control. El saber geográfico ha proporcionado siempre al poder una información espacial de carácter duradero, cartesiano, que le ha permitido controlar y gestionar el territorio con probada eficacia. Pero este mismo saber geográfico muestra tener serias dificultades para describir y analizar lo nómada, lo efímero, lo fugaz y el poder, otras tantas, para controlarlo y gestionarlo. ¿Y qué hay de los paisajes sensoriales no visuales, de las geografías inducidas por el gusto, el tacto y el olfato? Algo de lo que se hablará en este encuentro por lo que he visto en el programa. Hemos relacionado históricamente el paisaje geográfico con el sentido de la vista, pero el olfato, el oído o el tacto pueden llegar a ser mucho más potentes e inmediatos que el sentido de la vista a la hora de vivir o imaginar un paisaje y, en especial, sus elementos ocultos. La primacía de la visión en la cultura occidental, como sabéis bien, se originó en un momento y lugar precisos hasta convertirse en un rasgo característico de la modernidad y también del racionalismo occidental e influir en una determinada forma de ver y de entender el paisaje aún hegemónica y muy alejada, por cierto, cuando nos alejamos del mundo occidental, de la históricamente dominante en China y Japón, por poner solo dos casos, lo que nos remite de nuevo al paisaje entendido como una construcción social y cultural. Y qué decir de los paisajes emocionales generados por las diásporas, el exilio y la inmigración, materializadas en el imaginario colectivo de estos grupos a través del recuerdo de unos paisajes que nada tienen que ver con los que contemplan a diario en sus nuevos destinos. Los paisajes de la geografía construida por el refugiado están ahí aún por describir la intensificación y heterogeneidad de las corrientes migratorias está generando una ingente cantidad de materialidades y representaciones paisajísticas que reconfiguran identidades a partir del inevitable contacto cultural con el otro. Definitivamente, las geografías de la invisibilidad, las cartografías de la cotidianeidad y sus correspondientes paisajes ocultos están aún por describir, están aún por interpretar lo que es perfectamente posible en el marco de una antología de lo visible basada en el convencimiento de que lo no visible está completamente entrelazado con lo visible pero no como un simple hueco en la malla de lo visible sino como la base que lo sustenta. Se establece entre ambos la misma relación que entre la luz y la oscuridad que entre el blanco y el negro. Como decía Paul Valéry accedemos a la secreta negrura de la leche a través de su blancura. La realidad está constituida a la vez por presencias y ausencias por elementos que se manifiestan y otros que se esconden pero que siguen estando ahí. La realidad no es sólo lo que se ve lo visible no puede identificarse con lo real y viceversa. Hay que aprender a mirar lo que no se ve hay que aprender el oficio de Zahorí del paisaje un oficio que Itziar González conoce a la perfección como tendréis ocasión de comprobar esta tarde. Nada mejor que el paisaje para aplicar una ontología de lo visible porque el paisaje es a la vez una realidad física y la representación que culturalmente nos hacemos de ella. Es a la vez la fisonomía externa y visible de una determinada porción de la superficie terrestre y la percepción individual y social que genera. Es a la vez un tangible geográfico y su interpretación intangible es el significante y el significado el continente y el contenido la realidad y la ficción como ya intuyó de manera magistral Italo Calvino en su libro Las ciudades invisibles. Así pues el paisaje y muy especialmente el urbano es un concepto fuertemente impregnado de connotaciones culturales y puede ser interpretado como un dinámico código de símbolos que nos habla de la cultura de su pasado de su presente y también de la de su futuro a través de los paisajes emergentes. La elegibilidad semiótica de un paisaje esto es el grado de descodificación de sus símbolos puede presentar mayor o menor dificultad pero está siempre unida a la cultura que los produce. Si la cultura es concebida como un sistema de significaciones vehiculadas por un conjunto de mediadores y de representaciones el paisaje juega un papel esencial en ella en tanto que contribuye a la objetivación y a la naturalización de la misma. El paisaje no sólo refleja la cultura sino que es parte de su constitución y es por ello mismo y sobre todo un producto social. Lo interesante y para mí apasionante del debate actual sobre el paisaje desde esa perspectiva que os acabo de comentar es decir en tanto que construcción social y cultural es que inevitablemente ha penetrado en el debate sobre el espacio público pero no a través de la concepción estática clásica y convencional de lo que entendemos habitualmente por espacio público sino a través de la idea del bien común. A través de la reivindicación del paisaje como bien común se está renovando y revitalizando la noción habitual de espacio público que es lo que hoy nos reúne aquí y además superando su estricta dimensión física material tangible jurídica e institucional para entrar de lleno en una noción de espacio público que incorpora también lo intangible lo inmaterial así como nuevas formas de gestión de carácter comunitario. Me explico y lo dejo ahí para no superar el tiempo concedido. El reconocimiento de que el paisaje puede generar todo tipo de paisajes rurales, urbanos da igual el paisaje en general puede generar simultáneamente emociones individuales y ser depositario de valores científicamente reconocidos y socialmente consensuados enriquece la temática del paisaje y nos permite afirmar que la aceptación de esta dimensión más individual y subjetiva del paisaje no es incompatible con la gestión colectiva es decir comunitaria de sus valores eso sí una vez identificados caracterizados y consensuados democráticamente. El paisaje no es sólo una cuestión subjetiva e individual es también un proyecto y un bien común y la reflexión en torno al bien común no es nueva. Tenemos la suerte de contar hoy en la segunda mesa redonda creo que es así con Cristian y a Ione que supongo que ha llegado que conoce bien el tema y seguro que entrará en ese tema en su exposición por eso no voy a alargarme en el mismo. En el ámbito anglosajón la cuestión lleva ya muchos años desgranándose también en algunos países europeos como en Italia precisamente país en el que el tema se ha debatido con mucha más intensidad que en España. Para simplificar y no alargarme más de la cuenta hay que entender el bien común y más desde la perspectiva territorial desde la que estoy hablando de paisaje más en concreto como una tercera categoría como una tercera vía entre la propiedad privada y la propiedad estatal o pública si lo preferís. La modernidad instauró un sistema basado en dos polos de poder y de legitimidad opuestos el del Estado soberano representado en todos los niveles de la administración y el de la propiedad privada ambos presentados como las dos caras de una misma moneda. Más tarde o simultáneamente de hecho la lógica del positivismo científico cartesiano acabaría bendiciendo académicamente esta dualidad propiedad privada propiedad pública estatal de la administración. El peso específico de uno y de otro polo a lo largo de estos dos últimos siglos irá variando en función del contexto histórico y geográfico es evidente pero ambos se convertirán en los pilares de la retórica moderna ambos impregnarán el imaginario colectivo y ambos anularán todas las formas premodernas de gestión de lo común que después de unos cuantos siglos aspiran a levantar la cabeza de nuevo obviamente en un formato diferente. La restitución de la esencia del concepto de bien común choca de lleno con esta retórica y con todo el corpus jurídico e institucional que se deriva de la misma lo que explica obviamente sus dificultades por abrirse camino pero lo hará estoy convencido de que lo hará y lo hará porque por fin nos hemos dado cuenta de que no era cierto como nos decían que no existieran otras alternativas otras formas de organización y de gestión colectiva de aquello que es común y eso tiene mucho que ver con el espacio público porque está emergiendo otra narrativa del espacio público y del paisaje basada en la idea de bien común que es auténticamente revolucionaria ¿os imagináis lo que implica considerar al paisaje como un bien común? Lo que implica su traslación al terreno de las políticas concretas de tipo territorial urbanístico si se quiere por poner solo dos ejemplos representa nada más y nada menos que un auténtico tsunami conceptual y jurídico también político que entre otras consecuencias nos lleva a una renovada concepción del espacio público un espacio público el actual que a menudo conserva la calificación oficial de público pero que poco tiene de comunitario porque en parte se ha privatizado porque en él nos controlan todo tipo de cámaras y artilugios porque nos sentimos vigilados porque a menudo ha eliminado su sentido de lugar etcétera 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 como afirma Hugo Matei un compatriote de Cristian Gaione a quien invité hace poco a un seminario sobre la cuestión y lo cito literalmente un bien común a diferencia tanto de la propiedad privada como de la pública no puede concebirse solo como un objeto como una simple porción tangible del mundo externo no se corresponde con la lógica mecanicista y reduccionista típica de la ilustración aquella que separa nítidamente el sujeto del objeto un bien común existe sobre todo en términos cualitativos y no puede reducirse a la idea moderna de mercancía no tenemos un bien común sino que somos partícipes de este bien común de cierta manera somos parte del bien común por ejemplo una plaza no es un bien común en tanto que espacio físico sino en tanto que espacio de sociabilidad y de intercambio existencial en el terreno de los bienes públicos el sujeto es parte del objeto y al revés il comune si amo aunque no acaba afirmando el autor termino aquí la cita y estoy convencido de que esta cuestión adquirirá un peso cada vez más relevante en el ámbito de las políticas públicas urbanas y no solo urbanas de carácter territorial y de hecho ya lo tiene en la mayor parte de estrategias de recuperación y reencuentro con el lugar que están emergiendo por todos lados tanto en entornos rurales lo vimos en Soria como en entornos urbanos nos hallamos ante una clara revalorización del papel de los lugares en un contexto de máxima globalización y se nota se percibe un renovado interés por una nueva forma de entender el territorio que sea capaz de conectar lo particular con lo general con lo global definitivamente aunque como ya anticipó el geógrafo David Harvey es cierto que el espacio y el tiempo se han comprimido que las distancias se han relativizado y que las las barreras espaciales se han suavizado a pesar de todo ello los lugares no solo no han perdido su importancia sino que han incrementado su influencia y su peso específico en los ámbitos económico político social y cultural el espacio geográfico no es solo un espacio geométrico topológico es sobre todo un espacio existencial conformado por lugares cuya materialidad tangible está teñida está impregnada de elementos inmateriales e intangibles que convierten a cada lugar en algo único e intransferible los lugares no son simples localizaciones no son simples localizaciones fácilmente identificables en nuestros mapas a partir de un sistema de coordenadas que nos marca su latitud y su longitud los lugares a cualquier escala nunca pongo escala un lugar son esenciales para nuestra estabilidad emocional porque actúan como un vínculo como un punto de contacto y de interacción entre los fenómenos globales y la experiencia individual llevamos demasiados años confundiendo lugar y localización y por fin creo ahora estamos aprendiendo de nuevo a discernirlos esto es lo que explica voy terminando ya que estén apareciendo por doquier interesantísimas experiencias de recuperación y reencuentro con el lugar por parte de la sociedad civil y en todas ellas el paisaje entendido como bien común está adquiriendo un papel cada vez más fundamental y más relevante vuelvo de nuevo a Italia donde acaba de culminar un macro proyecto de investigación de hecho más que de investigación lo es pero es básicamente un proyecto de participación ciudadana de casi 10 años de duración en el que han participado miles de ciudadanos anónimos bajo el título luoghi di valore lugares de valor que se acaba de publicar por cierto en inglés y en italiano en forma de libro y con el que he colaborado en la última fase se trataba de identificar y localizar los lugares que para la gente de la calle para la gente anónima tenían algún tipo de valor y de averiguar el porqué centenares de hecho miles de personas durante estos 10 años personas anónimas ciudadanos normales y corrientes que no representaban a nadie más que a sí mismos han participado a lo largo de estos años en la experiencia señalando y describiendo sus lugares preferidos y explicando a los expertos el porqué de esa elección una elección que les llevaba a lugares muy diversos que a menudo dejaban estupefactos a los propios expertos una casa una escuela una esquina una calle una plaza un descampado un prado un árbol un bosque unas ruinas un espacio abierto un tramo del río en definitiva a miles de lugares aparentemente irrelevantes incluso anodinos algunos de ellos a diferencia de lo que podríamos suponer de entrada y lo que esperaban encontrar los expertos no eran sólo los valores patrimoniales históricos artísticos y ecológicos científicamente y oficialmente reconocidos los que condicionaban la elección sino sobre todo la memoria personal las experiencias vividas la vinculación a estos lugares de las generaciones pasadas la vivida y sentida sensación de que forman parte de nuestro bien común de su bien común el sentido del lugar el sense of place que tan bien estudiaron el arquitecto Christian Norbert Schultz o el geógrafo Yifu Tuan siguen influyendo hoy en día mucho más de lo que suponíamos en definitiva y ya para terminar ahora sí estoy totalmente convencido de que estamos asistiendo a un reencuentro con el lugar a través de nuevas e imaginativas fórmulas como resultado de un cambio de paradigma liderado por una sociedad civil que entiende la acción política de otra manera una sociedad civil que no tiene ningún problema en reconocer la importancia que tiene vincular las emociones a los lugares a los paisajes y en general a la gestión del espacio público entendido a partir de ahora como un bien común muchas gracias por vuestra atención y que tengáis un feliz quinto encuentro gracias un feliz quinto encuentro un feliz quinto encuentro